¡Suscríbete! 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 Es un poco. ¡Suscríbete! Vamos. Esto para el último. No, que es el diablo de llave. Aquí, mi pan. Alco. Aquí, vuelta a Campana, para que sepan. Campana, vuelta a Campana. Espere. Espere para el último. Espere. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sin tocar el amarillo! ¡Bien! 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 ¡Dale cabrera! ¡Subítenlo más allá! ¡Dale! ¡Parque! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma el último! ¡Toma el último! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Los amarillos! ¡Los amarillos! ¡No se apoyen! ¡A favor! ¡A favor! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Pase! 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 ¡Fuera! ¡Pase! ¡Pase! ¡Aaú! ¡Pase! ¡Vamos, Einer, como yo le enseñé, cálmese! ¡Vamos, Einer, usted puede! ¡Vamos, no me vayas a sancionar! ¡Amárrala como es!